¡Pum! Grabando capítulo 4 de Batman Arkham City. Tenemos que buscar a Ras Al Ghul y obtener información sobre la enfermedad, ¿no? Y recordáis en el capítulo 3, que es el último que subí, que por cierto se me había olvidado de ahora grabar y tuve que resubirlo del directo, ¿vale? Pero bueno, Mr. Freeze. ¿Estás seguro de que este hombre puede aportar el ingrediente que falta? He visto a Ras Al Ghul muchas veces. Dice tener más de 600 años. Y yo le creo. Lo que significa que algo le mantiene conmigo. El Batman está todo reventado. Tiene venas por aquí, ¿eh? ¡Increíble! Al fin y al cabo, tu vida depende de ello. Venga. Mi vida depende de ello y... Vale. Vamos. Bueno, estoy en un sitio extraño, ¿no? Bueno, ahí ya había subido en su momento. Vamos a tirarnos por aquí. Hola, buenos días. No puedo saltar de aquí. Ya arme. ¿No puedo tirarme de aquí abajo o qué? ¡No puedo tirarme de aquí abajo! Aquí sí. ¿Voy a entrar en la cabeza del dinosaurio? Quería entrar en la cabeza del dinosaurio, pero no puedo. Vale. Vale. Bueno, lo han matado. No, está más o menos vivo, ¿eh? Más o menos vivo. Esos cerdos no van a ganar. Esta vez no. Van a ganar porque tenéis a Batman con vosotros. No te jode. Tengo que aislar el rastro forense. Me llevará directo al asesino. Ah, vale, vale. Aislar el rastro forense, es verdad. Eh, mira, aquí hay... Para reventar esto, ¿eh? Lo voy a reventar, ya que estoy. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, calamar? Vaya calamardo. Eh... La bomba esta explosiva, venga. Nos alejamos un poco. Vale. Otra aquí, a ver qué hay. Anda, mira. ¿Vatarán o qué? Vale. Es el rápido, ¿no? Vale, ah. Voy a ir rápido y ya está. La puta solo, eh, le. Esta puerta está tal. Mapas desafíos desbloqueados. Selección natural. Cojonudo. Y ahora hay que aislar el rastro forense. Que eran las huellas sangrientas de la tipa esta, ¿no? ¿No me deja irme? No podré seguir al asesino sin un rastro. Entonces hay que buscar el rastro por aquí. Vaya. Y lo llevo a saber, ¿eh? Vale, aquí está esto, mira. Qué sangre, ¿eh? De la tipa, ¿eh? Hola, tiro rápido. Yo creo que tú empezaré a practicar los desafíos. Vale. Todo esto, un momento, ¿es por Ras o por su hija? El pingüino tenía a una de las asesinas de la liga presa en el museo. He reconocido la insignia. Forma parte de la guardia de élite de Thalia. Lo sabía. ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Thalia no es el objetivo, Bárbara. Te he enviado a la cura sin terminar de Fritz. Me parece que la respuesta está en... En la sangre de Ras al Ghul. Muy bien. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. Vale, y esta. Vale, hay que ir siguiendo las pistas de la tipa. Y el rostro de sangre, ¿vale? Aquí hay sangre, 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 y se fue por la puerta. Vale, muy bien. Tenemos el rastro. Cosa que nos alegra. ¡Hombre roca! Bienvenido, mi loco. Tenemos el rastro de la asesina de Ras al Ghul. Bueno, de la guardia personal de Thalia, la hija de Ras al Ghul. Ha pedido información sobre la liga de los asesinos al bateordenador. Oh, y ha pedido más equipamiento. ¿Nunca se ha planteado usar un cinturón más grande? Sí, pero pesaba mucho y me hacía más lento. Avísame cuando vaya a llegar. Vale, la traza es por... ¿Quiere irme a alguien? ¿Cambio? Vale, ya subió por aquí. ¡Ey, oye! ¡Es un caos! El jefe se ha esfumado. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido el pingüino? Ni idea. Estaba soltando eso de ¡Voy a colgar a Batman en mi sala de trofeos! Y de repente, ¡nace! Pero, esto no me gusta. ¿Crees que está muerto? ¿Le ha matado Batman? ¿Has vuelto por el museo? Cuidado, Batman está aquí. El museo está cerrado. Esos tetos de incógnito se han agüeñado de sitio. Teníamos que haberlos matado. A ver, me enchufo, ¿eh? ¿Y cuál es el plan? Escondernos. Si vemos a la gente del Joker, los mata. Joder, me está enchufando, ¿eh? ¡Qué hostia! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando hoy aquí? ¿Vas a morir, Stanox? ¡Ah, que me pusieron fino, eh! ¡Me pusieron finito! ¡Mira! ¡Me tumbó! A ver, el consejo, a los desafíos de rayos tendrás una mejora muy chetada. Vale, venga. Y yo que creía que iba a ser difícil. ¡Llevaoslo de aquí! Bueno, a ver, tengo que calentar, ¿eh? No pasa nada, tengo que calentar. Tengo que calentar. Es lógico. Vengo de comer una fartura de pulpo y... Por aquí... Acaba de volver a hablar con... Felicitando entrega de lanzacabos. Veo que ha pedido información sobre la liga de los asesinos al batido ordenador. Va a entrar desde el frente, ya. Tío, pero que le estoy dando la griega. Tío, es que se pone a pegar a cámara lenta. Y se come las hostias de estos, ¿ves? Bueno, ahora libramos, ¿eh? Me sigue enchufando, ¿eh? Me ha costado un huevo, ¿eh? Me ha costado un huevardo, tío. Pero bien. Subimos de nivel. A ver, ¿qué mejoramos? ¿La coraza de combate? Sí, ¿no? ¿O qué? Espérate, tengo dispositivos... Espérate, no, no. White Edge. Y aquí, tengo dispositivos. Batarán, Sónico. Seguro que quieres aceptar esta mejora. Una vez lanzado, el Batarán Sónico emite una alarma de alta frecuencia que interfiere con los monitores cardíacos de los enemigos cercanos. Siento que vayan a investigar. Utilizado para distraer a los enemigos o traerlos hasta una trampa. Una vez lanzado, necesito un corto periodo antes de que pueda volver a usarse. Aviso, el Batarán Sónico no tendrá efecto contra enemigos que no vayan equipados con un monitor cardíaco. Ah, eso demasiado. Amplificador de potencia criptográfico. Disruptor de armas de fuego. Anula a distancia de armas de fuego enemigas sin que el enemigo se dé cuenta que el arma que lleva está bloqueada. Una vez anulados, esos objetivos aparecerán en azul en el modo detectivo. Para que pueda identificarlas fácilmente, este dispositivo también puede usarse contra las armas centinela Tiger y anular de probablemente las armas Tiger de helicóptero. A los dos usos del disruptor hace falta un periodo de recarga. ¿Vale? Igual me mejoro esto. Ya está. No lo pensamos mucho. No lo pensamos mucho. Vale. Vamos al modo detective. Hay que ir por aquí arriba, si no me equivoco. No. Una cámara. Es por aquí. Luego ya saltó por aquí. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pasó para ahí? La cámara se arrepienta del día en que se le ocurrió venir aquí. Pasó para aquí. Sí. Pues entramos nosotros en su territorio. Y luego salto para ahí. Vale. Vale. Vamos bien. Estoy preparado. Y yo. Bien. No lo entiendo. El pingüino ya tendría que habernos llamado. De verdad, Batman le ha pillado. Imposible. Ya. ¿Y cómo diablos va a poder Batman entrar en el museo? Este sitio está más cerrado que mi madre en el baile de fin de curso. Madre mía. Madre mía. Mejor no te lo cuento. Sí, señor. Y yo. Tenemos cosas más importantes que tratar. Como qué vamos a hacer si Batman se ha cargado al pingüino. Podríamos ir a ver a tu madre. A ver, tío. ¿Dónde está? Eso ni lo menciones. Creo que hemos metido el dedo en la llaga. ¿Qué pasa? ¿Es que tu madre es la puta del pueblo? No. Seguro que sí. Pero... Si te empeñas en el baile de fin de curso, se emborrachó un poco. Te lo dije. Se emborrachó un poco y mató a todos los de su clase. Los rajó a todos. Como un pelador de patatas. ¿Qué? Así que en esa fecha intentamos tenerla siempre atada. ¿Contento? Madre mía, la madre. Hay machetes ahí, eh. ¿Qué pasa para el mar pingüino? Viene dos caras. Uníos o morid. Vale, vamos bien, vamos bien. Vamos por aquí. Bien. Vale. ¿Qué pasa por aquí? ¿O por aquí? ¿O por aquí? Es que en el modo detectivo no veo nada, eh. Así de risas. Vale. El rastro de sangre se ha acabado. La única forma de encontrar a ese asesino es localizar más pruebas. Vale, hay vendas aquí, ¿no? Se vende. ¡Hostia! La única forma de encontrar a Rast es ponerle un transmisor a ese niña. Tendré que acercarme. Me está esperando, eh. Arkan City es una instalación penitenciaria de igualdad de oportunidades. Los supuestos supercriminales no recibirán ningún trato especial. No, no, no. A ver, ¿subes? Me ha costado, eh. No sé dónde está, tío. ¡Algo! Pero no sé dónde está. ¿La perdí ya, o qué? Madre mía, ya la perdí. La he perdido. La perdí, tío. Vale, nada. Hay que andar un poco más al loro, eh. Hay que andarse un poco más al loro. La he perdido como un tocín. Como un buen tocín la perdí. A ver. Venga, sí, esta no tengo... Salta, pero... Ah, mira, mira dónde está. ¿A dónde fue? Ah, para ahí, joder. Vale, le he puesto el transmisor, eh. Solo sigues vivo, porque el gran Ras al Ghul así lo permite. Sí, sí, vale. Dile que se vaya. Puedo con ella. Bajando las armas. Es Robin. No nos sigas. Tranquila, si tienes un... Tienes un chip. No necesitaba tu ayuda. ¿En serio? Pues no parecía eso desde donde lo he visto yo. Lo tenía todo controlado. ¿Por qué te envía Alfred? Estaba preocupado por ti. Toma esto. Analízalo y empieza a buscar en hospitales y salas de urgencias. Todo el que tenga esta sangre morirá en menos de 24 horas. ¿De quién es la sangre? Ah. Es tuya, ¿verdad? Sí. Estoy empezado. Je, je, je. Estoy envenenadísimo. Necesitas mi ayuda aquí. Yo puedo con esto. Te necesito en Gotham. Las cosas podrían ir a peor. Mucho peor. Si se muere Batman, mucho peor. Si es verdad que Strange sabe quién eres, ¿qué pasará si se lo cuenta a todos? ¿Cómo vas a...? Créeme, encontraré la forma. Ah, increíble. Ah, lo que había pedido el lanzacabos ese, ¿no? Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Lo sé. No, yo no lo sé. Lo sabe Batman. Yo no. Lo necesito. Ayúdame. Son muchos malos. Ayúdame, coño. No te vayas. Lanzacabos. Permite un movimiento rápido entre los puntos horizontales. Puede utilizarse en movimiento para cambiar la dirección sin tocar el suelo. Vale. Vale. Tenemos la biografía de Robin. Que nos la ha bufado un poco, de momento. Vamos a leer la... Vamos a leer la biografía. Un momento. Ahí está Robin. El nombre verdadero, Tim Drake, es estudiante. Gotham City, ojos azules, pelo oscuro, tal. Salió la primera vez en Batman número 436 de 1989. Que bien ha sido yo. El joven Tim Drake estaba entre el público la noche que los Grayson voladores fueron asesinados y presenció como Batman entraba en escena. Inspirado por las hazañas de Batman, Tim siguió de cerca las crónicas de Batman y Robin. Con el tiempo, dedujo su identidad secreta gracias a su inatabilidad como detectivo y convenció a Bruce Wayne y a Dick Grayson, ahora en Nightwing, de que hacía falta un nuevo Robin y a la interminable batalla por la justicia. El propio Caballero Oscuro le pone a prueba con un exigente programa de entrenamiento y Tim se gana el derecho a convertirse en Robin y desde entonces hace honor a su nombre. Gran habilidad como detectivo, adiestrado para luchar contra el crimen por Batman, arsenal de dispositivos y tecnología avanzada. Ras al Ghul y Talia al Ghul, que es la hija. Y luego está Solomon Grundy, que ya nos lo hicimos, ¿vale? Stylus Gold, residencia Pantano de la Muerte, color de ojos grises, color de pelo gris, altura varía, el peso varía, primera aparición en octubre de 1944, ¿eh? Hace más de un siglo el asesino Stylus Gold intentó ir de la justicia escondiéndose en el Pantano de la Muerte, donde ocurrió una suerte peor que la muerte. Las fuerzas misteriosas condenaron a la hora inmortal al Grundy a un intercaminable ciclo de muerte y renacimiento. Robado de sus recuerdos, adoptó el nombre de una rima de guardería. Solomon Grundy, un lunes nació, un martes se bautizó, un miércoles se casó, un jueves se enfermó y un viernes se empeoró. Un sábado murió y un domingo se enterró. Y así Solomon Grundy acabó. Guapísimo eso. Ras al Ghul, poco se sabe de los primeros años del practicante inmortal Ras al Ghul, líder de la Liga de los Asesinos y cuyo nombre significa Cabeza del Demonio. Ha vivido muchos años, muchos siglos, gracias a la Fosa de Lázaro, que a base de mística y alquimia devuelve la juventud. Brillante maestro de la estrategia y la organización, el objetivo de Ras al Ghul es salvar la tierra de la devastación ecológica, destruyendo a casi toda su población. Reconoce en Batman a un digno rival y un posible aliado, solo que Batman no puede aceptar su distópica visión del mundo. Para poner a Batman de su lado, Ras al Ghul ha orquestado una relación entre Batman y su preciosa hija, Thalia al Ghul. Genial intelecto, fuerza y aguante superiores, magnífico en el combate cuerpo a cuerpo, casi mortal gracias a su Fosa Lázaro, dirige la Liga de los Asesinos. Y la hija nos la bufa. La hija nos la pela, pero total. No quiero hablar de teléfonos, quiero irme a donde tengo que ir. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Entrenamiento no. Iglesia y contenedor de Titán y aquí. No. Y un trofeo de Riddler que marqué yo en su momento. Ahora mismo no tenemos misión principal, ¿eh? Ah, no, espérate. No, no, puedo usar el rastreador. Puedo usar el rastreador. Quieto, quieto, quieto. Quieto, palomino. Ahí. No me gusta. Dicen que Batman se ha cargado al pingüino. ¿Crees que es verdad? No sé, tío. Pero si es verdad, necesitamos un... Tenía el día resuelta. Vamos a la base. Tenía el día resuelta. Pues esto no lo voy a... No sé cómo va a buscar el cacharro ese, ¿no? Ah, lo pone para ahí, ¿no? Es eso, ¿no? Vale, 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 vale. Me gusta más ir por los techos, ¿eh? En verdad, voy a ir por los techos, tío. Porque me mola más ir por los tejados que por el suelo. Vale. Vamos por aquí. La gente habla de Bruce Wayne, claro. Anda Batman por ahí. Y falta Bruce Wayne. ¿Quién será? Escucha... Voce el buzón. Tengo mensajes del Joker. No entiendo cómo no se me ha... Vale, esto ya había... Me he mirado. Tiene una llamada perdida. Ring, ring. Acabo de recordar cuándo se me ocurrió por primera vez. Fue como seis meses después de que me dejases en aquella azotea del psiquiátrico. Mientras se me soldaban los huesos. Tuve mucho tiempo para pensar. ¿Cómo ocultarle un secreto al mejor detective del mundo? ¿Qué lo sabes? Muy fácil. Se lo pones justo delante. Delante de esa narizota puntiaguda. Y esperas. Espero que te estés esforzando a tope. Porque me ha venido una idea horrible. Podríamos morir los dos aquí esta noche. Vaya. Por fortuna parece que todo apunta a mi favor. Pero imagínate cómo te sentirías si me muero. Como si no estuvieras ya bastante solo. Como si no estuvieras ya bastante solo. Como si no estuvieras. Siempre te hace turno. Eso no es bueno, ¿sabes? Va colgado el Joker. ¿Entiendes a alguien con quien volver a casa cada mañana? Y no me refiero a ese chico que llevas arrastras por los tejados. A Robby. Digo, alguien real. Alguien con quien hablar. Yo creo que no. Es triste, ¿verdad? Haces todo esto por Gotham y la única persona en quien puedes confiar es en... ¡Mí! Joder. Puto Joker, ¿eh? Qué psicología tiene el perro, ¿eh? Pero ya están las llamadas, ¿no? Ya está todo, ¿no? Sí. Y ahí hay unas marcas que no sé... Es como que tienen misiones o algo de eso, ¿no? Vale. Vamos a ir por aquí. Hola, buenos días. Muy buenos días. Ya de la que voy me lo cargo, ¿sabes? Ya que voy a hacer unos recaos... Atingar más, ¿eh? Joder, ¿en serio? Vale. Nos lo hicimos. Cuidado, es el murciélago. Vale. Vamos por aquí. Cáete la boca. Come mierda. Está acojonado, ¿no? Está acojonado, ¿no? El objetivo Batman ha desaparecido. No lo vemos. Digo yo, tío. Ha bajado ahí. Son imaginaciones tuyas. Es imposible que haya pasado nada ahí abajo. Imposible. Estuvo bien eso, ¿no? Venga, 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 venga. ¿Qué me está disparando? Bueno, aquí. No volverás a pasar por encima de mí. ¿Hola? ¿Hola? Ha fallado, ¿eh? Ha fallado la mierda esa. Totalmente ha fallado, vaya. Ah, me ven desde Pernambuco, ¿no? Me ven, ¿no? ¿Qué trae abajo? ¿Qué te pasa? ¿Te vas corriendo a llorarle a tu mami? Eso tiene que doler un huevo. O sea, una patada así, que no te la estás esperando. No. ¿Qué? aquí sin cuidado, que os pareció? muy buena esa desafía una paliza, realiza una paliza para que basta va a pasar de ahí marca ahí abajo tío pero no se por donde tengo que ir es ahí abajo yo creo que me puedo tirar ahí a lo loco meca, eso es las movias estas del enigma meca, meca ahí hay cosas muy feas con la garra puedo coger esto? y con eso tampoco yo cojo esto del enigma claramente pero no les estaba haciendo trabajo dice que depende de los otros esos cerdos me caen mal voto por volarles los sesos por mi van a ver espérate, la pregunta es esos de abajo al momento no me molesta vamos a movernos por aquí eso no lo puedo sacar ahí no hay nada 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 bajaré por aquí, no? ah no ah no, que es que que te caes ahí, vale, vale no vale no vale para nada no, no, pues hay que matar a estos de aquí a ver me tengo que deshacer de estos primero joder joder macho joder macho oye joker tiene a sus hombres por las alcantarillas cazando a los matones del pingüino que quedan esto se puede estallar, eh? esto se puede estallar, eh? esto no va a ser fácil, caballero oscuro qué número va después del tres cuando el caballero fracasa la respuesta es dos uno y el detective caballero oscuro no logra completar mi desafío no entendí esto no es ninguna sorpresa siempre he sabido que yo soy mejor que tú no entendí vale riddle ha creado esta trampa mortal para que sea imposible de resolver tendrás que reunir todos tus dispositivos y mejoras para ganar la partida vale, vale, vale vale, vale, vale de momento voy a pasar las cosas de riddle porque es que me la bufan bastante, vale eh ya, ya luego ya cuando tenga todo pues lo intentaremos ah, esos son dientes del Joker, no son de Enigma seleccionar lanzacabos, vale ah mirad que guapo me caí por su normal vale, a ver por por qué lo hago, por el que no es, vale a punto de disparar lanzacabos otra vez mientras vas montado encima para doblar esquinas vale que guapo ah, eso estuvo guapo, eh vale ese trofeo si lo cojo vale, vale cosas del Joker por ahí que no tiene sentido ninguno piños chao escuchad los últimos hombres del pingüino están encerrados por aquí no se a quien estoy viendo hablar lo que no quiere que los encontremos los matamos? depende de nosotros yo voto por matarlos la mitad de la banda del pingüino son mercenarios nunca te fíes de un mercenario como digo depende de nosotros ya veremos que pasa cuando los alcancemos puedo abrir esto y eliminación ah mira que guapo ah mira que guapo por alguna razón perdí el combo ah pillé la caja del vuelo, eh no pensé que se podía hacer eso ah machacada en la cabeza, eh cuidado ah machacada en la cabeza, eh cuidado va a reventar esto va a reventar esto también chao tío el puto Joker tío es que es molestoso tío es molestón y ahora que? por donde salgo de aquí? por esto carruaje el protocolo 10 comenzará en 5 horas ah pero si aquí fue donde estuvimos antes, no? esta sala de metro me suena muchísimo si si no donde jodimos a esos y tal si, si joder claro claro, donde quité un una mierda de esas de un inhibidor del pingüino es verdad lo había quitado yo tengo que ir por aquí, eh aquí no hay nada a caos a caos es decir algo por aquí que merezca la pena no, no hay una mierda de esas de riddler pero es que me hace igual lo marqué, no? pero el juego de ruido había marcado, vale jodiente de estos tío es pesadísimo es pesadísimo es pesadísimo es pesadísimo el de los piños oh oh nooo está jodido Batman que se toma que se toma el cachopo tú dame un minuto me pondré bien de eso nada date prisa se te acaba el tiempo estás bien jodido amigo y como se te acaba el tiempo ponte a investigar cosas por ahí tío que llevan estas cosas armas, explosivos, rastreadores térmicos todo lo que necesita un ejército para machacar al pingüino pero como es que lo tenemos nosotros no se supone que esto es una prisión haces muchas preguntas chaval seguro que estás en nuestro bando que insinúas el joker es mi jefe, ya lo sabes llevo años en su banda pues deja de hacer preguntas ya sabes que a J no le gustan las preguntas vale, lo siento es que me parece raro nada más esto lo puedo hackear sabéis que es este sitio nunca había oído hablar del viejo Gotham supongo que nunca fuiste al colegio verdad quedos con armas a él que pasa estabas muy ocupado mojando la cama para aprender algo si te hubieras molestado en aprender algo sabrías que lo que llamamos Gotham está construido encima de la vieja ciudad que vieja ciudad el viejo Gotham hubo una especie de feria hace 100 años o puede que más algo pasó y algunas partes se derrumbaron así que construyeron una ciudad nueva encima todos los días se aprende algo verdad como vamos a entrar ahí tío si hay un pago con armadura dos armas y tal no se como lo vamos a hacer el viejo Gotham y que le paso es que no escuchas te lo he dicho hubo una especie de accidente y volvieron a construirla si dicen que todos murieron y esa es tu explicación una especie de accidente es lo que he oído da igual es bastante arriesgado es increíble que diga esto pero alguno de vosotros sabe que mató a Johnny K dicen que le encontraron hecho rodajas ah muy fácil que hace aquí el murciélago bueno los de las armas no hay no hay no hay no hay no hay no hay voy a matar esto va a ser fácil monstruo tengo mucho problema me queda poca vida ee 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 hijo de puta a uno de vida eh a uno de vida eh oráculo parece que el joker está mandando a sus hombres a robar armas de los guardiastas me voy arrastrando la la alfombra entera esos tipos van armados con lo último en armamento militar si el joker se hace con todo eso bueno ya sabes no lo hará no lo permitiré jodido la alfombra entera macho ee 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 como se enreda en las en las bazbotas Fiona Wilson 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 Fiona Fiona Wilson Fiona Wilson Fiona Wilson Fiona Wilson Fiona Wilson Fiona Fiona Wilson Fiona 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 Fiona, Fiona Fiona, Fiona Fiona, Fiona Fiona, Fiona Fiona, Fiona, Fiona Fiona, Fiona Fiona, 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 Fiona Fiona, 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 «Sizar, Fiona, «Hermen, Googlefó, Fiona, Nolan, milli,UR, Fiona, rema, eh, temas,위е, zawsze, y,iffe, we, both, onto, heute, e,utz. Este está escaneado ya, este fue el primero que escaneé Conexión abortada Y no puedo abrir esto, claro Ahí hay uno, vamos a enviar todos los recovecos Me tocan un poco los huevos, eh, tener que andar buscando robots, tío De la nada Nada, tampoco, ¿o qué? El lanzacabos aquí, ¿no? Encontré un robot así de risas ¿Otro robot? ¿Dónde puede estar, tío? Yo creo que me faltan dos, eh ¿Lanzacabos aquí o qué? Ahí no me dejo Vale, aquí ya hemos estado Vale, me falta un sitio Seguramente vosotros lo estáis viendo a tope, eh El sitio que es Pero voy a intentar encontrarlo Conexión abortada, ¿por qué? Datos completos, bro Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina Ha debido de usar una entrada secreta Tengo que encontrarla Vale Están por ahí, ¿no? Justo eso de ahí Por aquí Parece que aquí encaja una espada Justo Que bien me ha venido, eh El protocolo 10 comenzará en 4 horas Yo Las movidas estas de riddle A ver, las voy pillando y tal, eh Pero Así me los puede tener Dice que lo abres de otro lado Hostia, es una mina eso, eh Está jodidísimo el pavo, eh Jodidísimo Hola, buenos días Russell Bull, ¿no? Es el que se abre, ¿no? Sí, Russell Martha Wayne Y el padre Está fumada Necesitamos que lo hagas, Bruce ¿Y está fumada? Bruce Bruce, me oyes Tus constantes Están bajando Es como si caieran en picado Tienes que encontrar eso que estás buscando Ahora mismo ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, gracias a Dios No pienso adornártelo A este paso yo diría que unos minutos En serio, Bruce Tienes que decirme qué quieres que haga ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? Como no Lo conseguiré Cámara del demonio Cerrasa el Gull Debes de hacer caso a mi advertencia Aquí abajo no hay amigos que puedan salvarte ¡Basta! Natalia que le pone Bruce Wayne Ah, no, es... Sí, sí, es Natalia ¡Oba! ¡Ja, ja! Hola, Natalia ¿Cómo nos has encontrado? He reconocido a tu guardia personal Dime, Cristina Vale 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 Mucha gente que sabe que es Batman Yo no sé cómo se mantiene el anonimato Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos Para dirigir su ejército Imagínate Ah, bastante curiosa la tía No sé por qué Batman no quiere Míralo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues por eso estoy aquí Muchacha ¿Quieres convertirte en un asesino? ¿Por qué iba a confiar en este cambio? ¿Has visto mi cara? ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado para las pruebas del demonio? Debes demostrar que estás dispuesto a cegar una vida Para salvar al mundo Estoy aquí Nadie nunca ¡Pues que comiencen las pruebas! Madre Ahora algunas pruebas de repente ¿Pero esto qué es? Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños Luchando contra la enormidad de la creación He visto cosas peores Nada puede prepararte para lo que viene Esto está hecho totalmente para enseñar el culo de la tía aquí El destino decidirá tus hijos Han hecho adredes No fallaré He escuchado esas palabras cientos de veces Esperemos que tengas razón Las pruebas del demonio Un viaje comienza atravesando esta puerta Empecemos ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario ¿Intentas convencerme de que no lo haga? Claro que no, es que... Solo quiero que estés seguro Cuando la sangre del demonio entre en acción Estarás tú solo Como siempre Siempre estoy solo Pues que los espíritus tengan piedad Es verdad, siempre estás solo Claro Bienvenido, detective Soy el gran raza de Gul Ante ti se encuentra la prueba del demonio Simplemente bebe el calé Es así de simple Bien Nota como la sangre del demonio corre por tus venas Restaurando tu salud Y doblegando tu voluntad Tu siguiente tarea es muy simple Sígueme por este mundo Y habrás completado la prueba Pero si tocas algo por el camino Morirás ¿Cómo? 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 ¿Cómo han picado y subida firme? ¿Cómo? No lo he entendido No lo he entendido No lo he entendido aún Vale Hay que aprender a volar aquí Ahora ya lo he entendido Ya lo he entendido Hay que aprender a volar Fácil No es tan fácil Luego había un RB ahí Que podía haberme enganchado Vale, venga, va Vale Estas pruebas demostrarán Si eres lo bastante fuerte Para liderar mis fuerzas Para salvar al mundo del mal Que lo destruye Vale Vale Me calenté Me calenté Me calenté Está calentada ahí Es como la delta del Sony 2 Si no puedes dejar de planear Ya me quedé Me quedé escaso Vale No puedes dejar de planear En ningún momento O sea, la X Siempre pulsada Te tiras Picao L Picao L Y ya está Fácil, fácil Ya aprendí Ya aprendí a volar Para la zorrería, ¿eh? Eres tú aquel que he estado buscando, detective Aquel que me sucederá No No creo, ¿eh? Vamos, yo no lo creo Oye, está guapo esto, ¿eh? No me jodas, tío Está guapísimo ¿Qué pasa? Entra por aquí ¿Hola? ¿Hola? La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años Y más que la tendencia que podrías hacer con semejante don Vale, ¿y ahora? Es como Tírate ahí Me quedé escaso Me quedé escasito Me quedé escaso ahí en el planeo, ¿eh? ¿Qué hace el Joselín? Bueno Por los pedos, ¿eh? Veo que tu cuerpo se debilita La pequeña cantidad que te he permitido beber Solo te mantendrá con vida unas pocas, pero valiosas horas Es hora de que tomes la decisión definitiva Ah, que mentira, ¿no? No, 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 no No, 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 no ¿Qué has de queätte que 15-square y a übern ¿Dejas Joder, es que es imposible Buah, que los deshiciera Ya que son así como de arena No, no quiero la vida eterna Lo que quiero que me cures es la miseria esa que tengo en lo alto ¿Has hecho bien, detective? Ahora ven buscarme y a cobrar tu recompensa Bueno, pues he salido del churro este Hemos salido, eh Ahora me respetan Ah, que todavía queda otro desafío, eh Rezo para que los espíritus sean bondadosos Vale, vale Todavía queda otro desafío aquí RAS ALGÚN Padre Bienvenido, detective Es hora de tu desafío final Mátame Ocupa mi puesto como cabeza del demonio Es tu destino Jamás mataré Ni siquiera a ti ¿Qué? Me has mentido Tengo una muestra de la sangre de tu padre Esta era la única forma Permíteme que te ayude Usa mi espada Cógela Es toda tuya No Y esa Es tu respuesta Final Tío, o sea No voy a matar A RAS ALGÚN Eso es el Pozo de Lázaro Ahora se hace joven Y sale La factura de la luz Que le va a llegar a este pavo Ahora Solo uno de los dos Puede salir Con vida Eso habrá De repente Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad Oye, que estoy esquivando, tío Somos una legión Contempla el verdadero poder De mi fosa De Lázaro Tenías que haberte unido a nosotros Ah, eso bueno, eso bien porque es que es difícil ya? creo que queda otra fase estamos destinados a gobernar esta tierra, despojarla de la escoria de la humanidad manda cojones la loca esta quiere que mates al padre coja su cuchillo mátale, acepta tu destino acepta nuestro destino sabes que no puedo hacer eso Talia entonces amado mio tendrás que morir vaya no podéis derrotarnos somos demasiado numerosos somos una legión No podéis vencernos Somos demasiado numerosos No podéis derrotarnos No podéis vencernos Es guapo esto, no jodas Es guapísimo Esa nombración Somos demasiado numerosos Somos una legión Los dedos ya de apretar el mando No me toques la polla Estoy jodido Ah tío Estaba dándole para Esquivar Parece ser que he escogido mal Detective A ver que me parió Eh vale Venga a ver Que me tengo que pasar No podéis derrotarnos Ah vale Bueno pues nada Yo acabo este capítulo Y ya estoy contigo Ahora si Ahora si No podéis vencernos No vi la carga Somos una legión Somos demasiado numerosos Muy jodido La gas El power Somos una legión Tenías que haberte unido Tenías que haberte unido A nosotros No podéis Vencernos No podéis Vencernos Somos una legión Te quería enchufar No podéis Vencernos Que pasao Ha 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 Otra vez No podéis derrotarnos Somos demasiado numerosos Aquí Aquí Acepta Ah que me tiras Tres seguidos Vale vale No podéis No podéis Ah Bruto Ha 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 Vau Apisivo Estoy No Dios Tenías que haberte unido A nosotros A los reventados A la paliza Otro atacado Aquí Como si no En un mañana Toma 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 Maliza Toma 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 Guatisimo Y ahora que Ramoncín Papa Pero si Ahora no lo vayas a levantar Si querías matarlo Y si la cara Deceso Madre mía Capaz de matar a la hija Y escúchame bien Capaz de matar a la hija En serio Y liderarás la liga De los asesinos Porque si no te unes A nosotros Mataré a la única persona Que has amado Esto no formaba Parte del plan No No formaba parte del plan Matar al remoto programado Que da la vuelta Sobre sí mismo Para golpear al enemigo Por detrás Dejándolo mareado Y confuso Bueno a ver Eso ha sido un poco Traído con pinzas Porque el pavo Estaba viviendo Que le iba a lanzar un batarán Estabas viéndolo Estabas viéndolo ¿Lo has visto? Toma Tenemos un poco De inyección Del COVID Detective Detective Deberías haberme matado A menos Sí, debería ¿Qué clase de hombre Sacrifica a su propia hija? ¿Y tú? Me has mentido Creía que me amabas Bruce Creía que querías Unirte a nuestra Igual te amaba Pero volverme un asesino Loco no Por amor no Todo no vale Te veo viejo Arras ¿Qué está pasando De verdad? He usado La fosa De Lázaro Demasiadas veces He vivido Seiscientos años Mi mente Y mi cuerpo No aguantarán Mucho más Cada vez Y unas almorranas Como garrapiñadas De grandes Tengo miedo De cómo saldré La fosa De Lázaro Te ha corrompido La mente Piénsalo Si tu fosa Cae en malas manos Serás incapaz De detener Siglos de destrucción Es tu oportunidad De redimirte Arras Suspende tu cruzada O volveré A por ti Vale Bueno Pues Ahora Estamos curados En teoría ¿No? Bruce ¿Dónde te habías metido? Creí que estabas muerto Ahora hay que elaborar La cura Vale ¿Has encontrado a Arras? Espera Las lecturas De tu traje Vuelven a estar normales ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Me curé Rush y sus hombres Tienen su base Debajo de Arkham City Y extraen una especie De compuesto químico natural Que se llama Lázaro Lleva siglos Usándolo Y ha ido perfeccionando Poco a poco El proceso Hasta que ha podido Resurgir De entre los muertos Me ha obligado Me ha obligado Una pequeña dosis Parece curar casi todos Los malos Chupito Voy ahora Pero hasta una dosis Tan pequeña Tiene efectos secundarios Muy nocivos Tantos años tomándolo Han vuelto loco a Arras ¿Y crees que ya estás curado? No Los efectos son temporales Arras quería convencerme Para usar su fosa Pero es muy arriesgado Cuando acabe aquí Tendré que investigar Más esa tecnología Lázaro Le he dicho Que cierre su fosa Vale Lo dudo Ras es un adicto A la fosa Le he dado una oportunidad De superar esa adicción O volveré para hacerlo Yo mismo Vale Pues por aquí Te ha dado Robin Esa muestra de sangre Pesados son Las conversaciones Hola Barb Como me alegro Te he visto voz Soy yo ¿Qué está pasando por ahí? Bruce Esto va mal El hospital general Madre mía 30 casos de sangre contaminada 50 en el Mercy Si se entregan los de la sexta Van a estar haciendo programas 6 meses La sangre del Joker Podría haber infectado 2000 personas Por la mañana Las primeras muertes Se producirían Al poco tiempo Bruce La cura La tienes La voy a ir a hacer La voy a ir a hacer La voy a ir a hacer A los tranquilos Si coño Vale Ya está Ahora si Voy a parar por aquí El capítulo Porque tengo visita Como estáis escuchando Ya no sé Ya es la visita Entonces bueno Me voy a ir a comer Unos corazón rayos De chocolate Y luego voy a volver Seguramente Vale Hablamos chicos Chao No